Vamos, 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 cuidado, cuidado, cuidado Me voy de aquí, me voy de aquí, porque quiero vivir A ver si no se deja venir la cubetita, digo la pelotita La cubetita digo, no, no, otro desgraciado, no, no puede ser, yo que te hice Hija de tu pin Hola que tal chicos, hola a todos les salió su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi bro, como están, espero que estén muy bien Aquí estamos nuevamente con otro video más para el canal En esta ocasión toca ver una partidita, video divertido, funny moments Algo divertido para mi, ya no se por qué, pero se me ocurrió hacer ese tipo de contenido Ya que me parece algo curioso Llevar dos Anzil a Serafin Aquí el chiste es sobrevivir toda la batalla O por lo menos la mitad de la batalla Por lo menos los cinco minutos Con dos cubetitas por encima Lo que ayuda del piloto Victoria B es que tiene más velocidad Serafin Y pues en esa partida lo que más daño va a ser, va a ser la pura habilidad Porque con las cubetitas de plano No, ni para proteger al aliado porque hay muchas armas de energía Que destruye a los aliados O en uno mismo también nos destruyen Así que vamos a ver qué pasa en esta partida Vamos a ir en modo dominio Vamos a ver qué pasa Por lo menos capturemos baliza mi turbito No se pase de lanza mi turbo Quiero andar con la cubetita ahí por acá y por allá Por toda la capa de batalla Pero no quieres capturar la baliza No, captura baliza mi turbito Ok, ya está mi drogo Vamos a comenzar con la cubetita Con las cubetitas Bien, ok Vamos a ir rápidamente Vamos a ver qué pieza los aliados Quítese Avancen ustedes Captura baliza Ok Vamos a hacer un poquito de daño Ese es el chiste, aguantarla Voy a esperar por acá A ver si puedo proteger al aliado Rayo Pensé que era hack Decía A ese win Pensé que era hacking Lo destruyeron No Ni para protegerlo Mejor voy a buscar a otro aliado Que sí sirve para protegerlo Miren nomás La baliza de aquel lado Nadie lo ha capturado Ok Voy a elevarme Están bajando un poquito de daño Ok No, me paralizaron No No Puede ser No No Me destruyeron Que poca Que poca Todo estaba bien Bueno Vamos a llevar a Puerquito Ahorita la otra partida Igual vamos a hacer los midros No se preocupen Esto todavía no se ha acabado Esto todavía se está poniendo bien bueno Vamos a ver Por acá Veo esa la habilidad también Puerquito contra Puerquito Se la han llevado Muy bien Ya tenemos cuatro balizas Cuatro balizas Voy a avanzar Tranquilamente A ver si puedo conseguir La quinta baliza Y Y Y Y Ah Por la baliza Corre 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 Ok Voy a entrar para acá A ver si la puedo liberar Por lo menos Nadie para acá Creo que me Dejaron Caer el efecto De la nave De oreo Ok Y a Capturarla Esta baliza Que no se deja capturar Tengo mucho lado 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 Hasta puedo creer una canción Cuando tengo mucho lado Tengo mucho lado Tengo mucho lado Ok Vamos a avanzar Pum 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 Ok De este lado Vamos a ir Por un enemigo Que lleva Rábana Con sonica No Cuidado 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 También Rábana Cambie de nave Le iba a Tirar el poder De la oreo Pero no He cambiado de nave He puesto La Norlight La que Ayuda a reparar Y te da también Escudo Aegis A la vez Ok Estoy llevando a Mars Por este lado Va La torretita Vámonos Usamos El rompe escudo De una vez Bien Bien Torretita Bien 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Es la torretita Ok Vamos a destruir A este compa Este compa Ya está muerto No más Que no la han avisado Ok Destrucción masivo Vámonos Vamos 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 Bien Lo hemos reventado Ok Este Por este lado Le vamos a A ver A la torretita A ver Vámonos Ojalá que llegue Ojalá que llegue Torretita Torretita Si 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 O no Dale 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 A usar el rotoscuro Ok No se que ya fuese No Vamos Rayos 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 Potente 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 Me destruyeron Ok Llevaré Al otro Serafín Que no Lleva Cubeta Revetaron Muy rápido Al Serafín Con Cubetita No Puede Ser Y pedos Ahorita Viene La siguiente Partidita Para no Perder Esta Partida También Y Pasó De Lanza Ese Compa No Me Dejó Divertirme Completamente Uno No Se Puede Divertir Completamente Porque Luego Vienen Y Luego Dicen Este Vata Anda Con Su Cubetita Se Está Divertiendo Sanamente Entonces No Hay Que Permitir Eso Por Eso Lo Destruimos Me Da Igual Me Da Igual De Malas Es Igual A Mi Me Da Igual Feliz Como Una Lombriz Ok Vamos Este Compita Por Acá Iba A Saler El Rompe Escudo Pero También Ya Me Quedaba Poca Altura De Modo Vuelo Digo Perder Ese Esa Oportunidad De Usar El Rote Escudo Pero De Todo Monse Perdió Muchas veces Las Propiedades A veces Activo Los Módulos Cuando No Tiene Que Ser O Ya Demasiado Tarde Mira Mira Esa Forma Tenía Por Liberar La Baliza Prefirió Ir Hacer Daño No Es El Primero Que Veo No Es El Primero Que Veo Así Hay Gente Muy Cercana También Que Conozco Que Lo Mismo Hace No Libera La Baliza Con Hacer Daño Y Es Eso Mata Con Uno De Los Cercanos Ok Vamos A Elevar Dos Ir A Capturar Esa Baliza Para Avanzarlo Un Poquito Más Rápido Para Que Esta Partida Se Acabe En Menos De Dos Minutos Bien Hemos Reventado A Ese Serafil A Este Lado Que Es Lo Que Viene Un Arturito A Por El A Por Arturito Ok Rayos 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 El Arturito Está Buscando Para Reventarme A Ven 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 Para Acá Ven Para Acá Y Ahí Te Voy Ok Se va Chulito Se va Se va Se va Se va Ok El Siguiente Ok Serafil Está Con Todo Está Con Todo Me Puede Reventar Me Puede Reventar Rayos 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 Casi Casi Lo Logra Ok Voy A Levarme Ok Voy A No Light Para Reparar Un Poquito Y También Aprovechando Scoot Engies Ok Me Voy A Poner Por Acá Un Poquito Ahora Si Me Voy A Subar Tadito Cuidado Que Se Dejo Venir Me Parece Un Fenris Que Voy A Levar Justo Tiempo Lo Bueno Vamos A ver Aquí Mejor Ok Es Donde Tengo Que Aprovechar Roca Escudo Bien Ok Ha Terminado Esta Partida Lamentablemente La Cubetita No Lo Vimos En Acción Pero Si Me Causó Mucha Gracia Muy Chistoso Sobre La Cubetita Ok Segundo Lugar Miren Nomás Segundo Lugar Ok La Siguiente Partidita Potente Potente Con La Cubetita Ok Vamos A ver Que piensan Los salidos De mi A ver Si no me Queda Viendo Feo Porque Me voy A elevar Rápidamente Porque Quiero Ir a Capturar Una Baliza Ok Voy a Atarcear Por Este Lado Curar La Baliza Bien 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 Corre 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 Bien La Siguiente Baliza Ya está Por lo Menos Es Balicero Bien Vuelve Casi 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 Este por Acá Es un Loki Cuidado Coloki Cuidado Sigilosamente Se puede Dejar Venir Por Acá Y Me va A Terminar Reventando Es Mejor Que No Venga Por Acá Bien Mira Hasta El Aliado Me anda Protegiendo Eso es Todo Eso es Todo Vamos a ver Cuanto Baliza Capturamos En esta Partida Ok Voy a Hacer North Light Yo no Sé En qué Momento Active Ya North Light Pero Bueno Vamos A avanzar Un poquito Más Por Acá Bien Ya Por El Lo Antigamos Rope Escudo Wow Que Guante De Typhoon Es ese Guante Ok Voy a bajar Para acá Rayo 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 Ok Voy a bajar Para acá Yo no sé Por qué Se dejó Venir Serafín Por mí Si está Viendo Que llevo Dos Coguetas Bien Pesadísimas Repletas De oro Repletas De oro Ok Vamos Vamos Cuidado 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 Me voy De aquí Me voy De aquí Porque Quiero Vivir A ver Si no se Venga Venir La Coguetita Digo La Pelotita La Coguetita Digo No No Otro Desgraciado No 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 puede Ser ¿Y yo Que te Hice Hija De Tupin Hasta Yo Ya saben Ya me Puso De malas Ya me Puso De malas Ese Compa Y así Que dale Con Todo Vámonos Arrasa Arrasa Vámonos Con Todo Bien De Al lado Vamos Rápido Acudo Naturalizado Bien Que me Bajo Una buena Casi De vida Y me Vino A rematar Scorpion Bueno Está Terminando De poner Un poquito Más Agresivo Que es lo Que querían Bien Vamos a Vamos a ver Que lado Vamos En el lado Derecho Están Todos Los aliados En el lado Izquierdo Solamente Está El justiciero Pero Con el justiciero Ahorita La vamos A hacer En este Lado Ahorita Voy Por Allá Tranquilo Yo Quiero Acá Ok Voy Para Capturar Esta baliza Nadie Quiere Capturar Esta baliza Entonces Voy Por La Balicita Ok A ver Que hace Serafín A ver Que hace Serafín ¿Cuál es la instrucción De Serafín? No lo sé Pero A por Él Rayo 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 El lagazo Me traicionó Bueno Vamos a usar Norlight Bien Double Ok Siguiente Ok Siguiente Baliza Vamos Bien Así 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 Aquí ¿Qué hay por acá? Ok O sea La habilidad Bien 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 Le he quitado El escudo Físico Tengo No me No me Quitaron El astan Bien Eso estuvo Bueno Eso estuvo Bueno Ok Físico Ok Uso Nordlight Ok Uso La habilidad La habilidad Ya que estoy En medio De los dos Para que se Toman Toman La habilidad De Angler ¿Cómo? Angler Ok Ah Por él Por Kefri Pero cuida tu espada Mi turbito ¿Por qué te focas solamente En Kefri? Pues es que Fue el piloto El que Me puso de malas Nada No es cierto Es cierto Es puro show Nomás Vamos a pasarla bien Mis brodies Ok Por el lado izquierdo Está el justiciero Nuevamente Solitario Bien Entonces tengo que buscar Bueno Ahí está el bro Está muy solito Por acá En este lado Tú tranquilo Voy para allá Tú voy para allá Tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Eso es todo Eso eso Y si sabes jugar con Mars Bien Ahí está Toque nomás Toque nomás Toque nomás Toque 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 Bien Toque Toque Se llamaba Bien Se llamaba Ahora Vengo por acá Por acá Voy a Dejarle caer Las municiones Para vaciar La arma Para llegar Cerquita Y con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Bien Vamos avanzando Muy bien Ok Un poquito lejito Para bajarla Yomen Ok Voy a Pararme Para acá Voy a dejar Que se acerquen Un poquito Más No 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 La habilidad La habilidad Si Me tumbaron El casco Bueno Me reventaron Ok Llevaré A Serafín Con Decais Rápidamente Rápidamente Para tumbar Ahí a Muromet Excelente Chico Ok Vamos A ver Que hay un Casi 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 Me cegó Ok Vamos a vaciar Condiciones Avanzar 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 Vamos 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 Corre 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 Que esto Ya huele A victoria Bien He ganado Hemos ganado Todos contentos Todos felices Aunque la cubetita No se hizo La cubetada De oro No se hizo Pero bueno Estuvo buena Estuvo buenísima He quedado En primer lugar Con 4 Milloncito Con 9 Balizas 9 Balizas Imagínese Mi Bro Bueno Lo bueno Es que ganamos Eso es lo importante Que los aliados Hayan capturado Nomás 3 o 4 Pero se ve que Si pusieron de su parte Eso estuvo bueno Fue una buena batalla Y espero que se hayan divertido Conmigo Mi Bro Y nos vemos En un próximo video Activen la campanita Con la pestañita Mi Bro Para que reciban Los primeros videos Que se suba En el canal Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau chau